La gracia del cielo Hay rayos de sol Déjame que te cante morena De mis amores Un bolero que ensalce tu carbo Que es Taja Español Ole, ole Te mueves mejor que las olas Y tienes la gracia del cielo La noche en tu pelo Mujer española Ole, ole Tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca Prendigo en su embrujo Soy su prisionero Y ole, y ole Envidia te tienen las flores Que llevas esencia en tu entraña Del aire de España María Dolores Y ole, y ole Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte piropos María Dolores Te canto un bolero Ole, 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 masa La, 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 la Litana te vi en un coste Y burnedilla yo te vi en un coste Con el pelo alborotado y a deshoras Ay, de la noche, con el pelo alborotado y a deshora Ay, de la noche, ole, ole Olé, olé, por linda, graciosa te quiero En vez de decirte piropo María Dolores, te cantó un bolero Olé, olé, olé